Cúrate, cúrate, Thor Uy, son 3, todo el team, loco, todo el team Yo cúrate a entrar acá, Juan, por si caso Mate 3, loco, bájense, bájense, bájense Aquí todo está, uuuhhh Team wipe Locos, hay una rata campera, maricón Hay una rata camperísima, loco Eres una ramera, viva Una puerca, loco, una sucia Una sucia, weón, una sucia Una puerca, sucia, pedo Puerca Loco, tenemos que irnos Como así